Scooby-Doo-Boo, where are you? Y bueno, no les mentiré, no les diré que Scooby-Doo fue mi infancia o que el hecho de que hayan reinventado los personajes me hizo odiar la serie porque no es así. Lo más cercano que estuve de algunas películas de Scooby-Doo fueron aquellas versiones live action escritas por James Gunn, uno que otro especial de televisión como cuando hacen crossover con Batman. E incluso hace unos meses me encontré con una serie live action hecha por fanáticos en YouTube que tenía unos niveles de producción bastante decentes. Yo esperaba que en el mejor de los escenarios esta versión de la pandilla fuera algo maduro al estilo de BoJack Horseman en lugar de otra serie edgy genérica para adultos. Como mencioné en el video de Inside Job, muchas series entre comillas para adultos, creen que todo lo que tienen que hacer es decir palabrotas y hacer chistes al estilo de Family Guy o Ricky Morty, sin atreverse a probar algo diferente porque es lo que funciona, ¿no? Ok, dividamos esto por puntos porque de lo contrario no vamos a... La traducción más sencilla para este término en inglés podría ser una autoinserción, cuando el autor se mete a sí mismo en la obra. Puede variar desde una pequeña característica física o de personalidad o en cambio ser una calca del creador en todos los aspectos. En Velma, el chef insert viene de la co-creadora y actriz de voz de la protagonista, Mindy Cullin, una escritora de cine y televisión cuyos trabajos más notables fueron en The Office, The Mindy Project y un par de películas que es mejor no mencionar. Esta inserción está mezclada con lo que conocemos como humor meta, es decir, cuando los personajes están conscientes de que están en una serie y hacen bromas de este tipo. En TV shows, el owner de Maltshop es siempre un hombre negro femenino o un meatball italiano. No les miento, el humor meta puede funcionar bastante bien, pero cuando tienes que repetir el mismo estilo de chistes cada 3 minutos para que tu audiencia se percate de lo inteligente y autoconsciente que es tu show, sabes que hay algo que no está funcionando. ¿Sabían que rechazaron la idea de meter a Scooby de una serie porque supuestamente no podrían manejarlo en un show para adultos? ¿Y qué nos dan a cambio? En menos de 5 minutos, dentro de la serie, te muestran dos cucarachas haciendo el amor. Literalmente el primer episodio abre con un grupo de chicas en la bañera señalando curiosamente como en los pilotos de las series es donde se muestra más desnudez que en el resto de las mismas. Otro tipo de humor que viene de la mano con este tipo de bromas fue el cambio étnico de algunos personajes. Belme es india, Daphne tiene ascendencia china, Shaggy o Norville es negro y Fred lo dejaron igual, creo. Solo que lo convirtieron en una especie de hombre bebé gigante a quien solo le importa lo popular que es en su escuela. Y pondré un alto aquí para contarles una teoría que formule después de darme cuenta de que esto no tiene nada que ver con Scooby Doo o con su legado. Mi teoría es que Minty Kaling después de crear algunas series exitosas en Netflix le propuso a Warner, dueños de HBO Max, una serie animada propia con una protagonista femenina para adultos. Pero los corporativos no se quisieron arriesgar y mezclaron su idea con una marca ya reconocida. En este caso Scooby Doo por motivos de marketing. Quizás suene muy descabellado, pero tomando en cuenta que en los últimos meses Warner canceló programas de televisión animados y una que otra producción live action, como la película de Batichica por recortes de presupuesto, veo cada vez más lógico el por qué tomaron esta decisión. Algo que sinceramente me perturbó un poco fue el hecho de que esta serie tiene muchos chistes y bromas de una índole... Ay, ¿cómo decirlo sin que YouTube me bloquee el video? Sexual. Y yo entiendo, quieres demostrar que eres un show para adultos, pero el problema aquí es cuando se supone que los personajes tienen alrededor de 15 a 17 años. ¿Qué es esto? ¿Big Mouth 2.0? No fue hasta que terminé de ver la serie que me enteré de esto, ya que para mí los personajes ya estaban en sus 20s, no solo por sus diseños, sino también por su personalidad y la manera en la que actuaban. Tenemos toda una subtrama sobre la orientación de Velma y una murió con Daphne que parece que los escritores recogían cuando querían y después de aburrirse un rato lo perdían por un par de episodios, lo que me lleva al siguiente punto. El mundo se consume en dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero... ¿No les ha tocado ver una serie que parece que odia a su propia audiencia? Hay una broma en Velma que me hizo sentir como un chiste que daba más risa en la cabeza de quien la escribió. Cuando Shaggy o Norby le preguntaba a Velma... ¿Sabes lo que es 420, ¿verdad? Um, sí, es código para los adultos que aún no vean cartón. ¿Exactamente qué quiere decir con eso? ¿Que los que se drogan son los únicos que pueden ver programas animados? Hay algo en el tono de voz que denota un sentido de desaprobación hacia los adultos que ven animación. Lo irónico aquí es que este es un show animado dirigido a un público adulto, mostrando una contradicción casi inmediata. Pero lo que me importa más tocar como tema es en sí los prejuicios en contra de la animación. En primer lugar, Velma sí tiene algo positivo, y eso es su animación. Las escenas donde la prota tiene estos ataques de pánico son muy ingeniosas y cuentan con una libertad surrealista por la naturaleza de las mismas. Me gusta cómo juegan con la luz, ya que hacen que los personajes no se sientan tan planos. Aunque hay otras escenas que parecen sacadas de Family Guy y su estilo tan estoico de animación. Bien, sobre el diseño de los personajes no tengo mucho que decir realmente, no es tan mal, pero extraño más el de los personajes en series como Misterios S.A. Fred es con quien sí tengo problemas, ya que para mí desentona totalmente con la imagen que tenía este personaje desde su diseño y personalidad. Para mí este random era un amigable líder que era un fanático de las trampas sobre todas las cosas. Aquí es un niño rico malcriado que no puede valerse por sí mismo. Y de quien, para ser un menor de edad, se menciona mucho el tamaño de su miembro. Se los prometo, los chistes que se repiten sobre esto llegan a cansar bastante. Y si pusiéramos las cosas al revés, me gustaría ver cómo arde el internet. Y eso me lleva a señalar otra contradicción. Verán, cuando se cambió el origen étnico de Velma, Kayling mencionó que el hecho de que fuera americana o de cualquier otra cultura diagonal raza no era tan importante. Solo para proceder a que el 30% de los chistes por episodio sean sobre la etnia de los personajes precisamente y ni siquiera sean chistes buenos. Más bien parece que los escritores tomaron como plataforma el show para desquitar su enojo, estrés y todo tipo de quejas. Me imagino que se sintieron bien después de hacerlo, pero el resultado de ello es un show desagradable. Y por si fuera poco, tan bien aburrido. La serie establece subtramas que prometen pero no son capaces de ser consistentes o mantener algún tipo de expectativa. Como les dije antes, no soy un fan de hueso colorado de Scooby-Doo. Por ello, desde que comencé con esta serie, mis expectativas estaban en cero. Y aún así, logro decepcionarme. Durante toda la temporada te venden la investigación de la mamá de Velma que supuestamente fue secuestrada, junto con un asesino serial que le saca el cerebro a las chicas sexys de la escuela. Pero sus resoluciones no podrían ser más absurdas y hasta cierto grado predecibles. Si seguimos hablando de los personajes, Velma es desagradable como protagonista. Es irónico como toda la pandilla se va enamorando gradualmente de ella. Primero está el simp de Norville, después desarrollan la trama del romance con Daphne, y por si fuera poco, Fred lee un libro sobre la belleza de la feminidad más allá del físico, y también termina rogándole a Velma. Para nada se nota el selfie en Sermindi, lo hiciste muy sutil. Lo irónico aquí es que si Fred realmente viera el interior de Velma, sabría que está podrida por dentro y saldría corriendo lo más rápido que puede de allí. Sobre los demás, Daphne no tiene personalidad más que ser la chica popular sin entrar en ningún tema a profundidad, y Norville, cuyo papá tiene el diseño del Shaggy original, fue de los únicos personajes que me cayó bien al inicio, aunque sí llega a ser molesto como pone a Velma sobre todo y todos en su vida, así que imaginen el nivel de satisfacción que sentí cuando le puso un alto a Velma y la puso en su lugar. Claro, todo para volver por ella, solo por un mensaje de voz. Grande el Shaggy de Compton. Pero lo que iba con este punto es a la percepción negativa o inferior que se tiene sobre animación como un medio. Por dar un ejemplo corto, hace unas semanas con el estreno de la adaptación de HBO de The Last of Us, se anunciaba que esta serie finalmente había roto la maldición de las adaptaciones de videojuegos, ignorando por completo a producciones como Arkane o Cyberpunk 2077. ¿Acaso son menos porque sean animadas? Pues para las personas en general, parece que sí. Sí, si algo aprendimos los últimos meses con el estreno de películas como Pinochet Guillermo del Toro o El Gato con Botas 2, es que la animación es un hermoso medio en el que se pueden contar todo tipo de historias manejando diferentes tonos y estilos. Por ello, reducir todo esto a un género de cierta manera demerita el trabajo de cientos de personas detrás de estas producciones, de escritores, artistas de storyboard y animadores que ponen su corazón en su trabajo. No es algo solo hecho para niños. Soul fue una de mis películas favoritas de Pixar en los últimos años. Se atrevieron a presentar un progresivo cuestionamiento filosófico sobre la vida y la muerte en general que me dejó inspirado y a la vez aterrado. Porque es verdad, tú eres el único responsable de tus decisiones y cómo se va encaminando tu vida. Y meses después, sale la noticia de que el CEO de Disney dice que la animación solo es para niños. Bueno, en ese caso, no me sorprende para nada que sigan haciendo infumables live actions. Por un lado tenemos a Velma, una serie animada para adultos. Por otro lado tenemos a la secuela del Gato con Botas. Las dos tienen algo en común. Tienen escenas que involucran a sus personajes teniendo un ataque de pánico y ansiedad. ¿Adivinen cuál de ambas lo ejemplifica de la forma más realista y respetuosa sin romantizarlo? Fuera de broma, me da miedo de que alguien por culpa de Velma crea que puede calmar a una persona sufriendo un ataque de pánico besándola. Esta serie, entre comillas, para adultos, trata a sus espectadores como niños. Mientras que la que es dirigida para un público infantil objetivo, trata a su audiencia con respeto como si fueran adultos. Y bueno, ya tuve suficiente. Mis próximos videos incluyen los análisis de las dos películas del Gato con Botas, así que dejaré de perder el tiempo con series como esta. Velma apesta y ojalá el equipo de animación se vaya a trabajar en la segunda temporada de Invincible. Ahora bien, solo quiero actualizarlos con algo. Los últimos meses en la universidad, como definirlo, han sido salvajes. Hacer este video fue resultado del poco tiempo libre que tengo actualmente. Pero me siento feliz de ser parte de proyectos que me van enseñando más y más. Este mes, por ejemplo, se grabó el tercer cortometraje escrito por mí. Estoy conociendo a toda una comunidad artística de gente talentosa que me hace sentir que cumplir mi sueño es posible. Pero lamentablemente, no todos son buenas noticias y créanme, me gustaría que así fuera. Hace un par de semanas, hackearon mi correo principal. Se los mencioné hace varios días por una publicación aquí en YouTube. He intentado recuperarlo, más que nada porque ese correo es del canal de Cinema Podcast y precisamente quería anunciarles que venían nuevos episodios. Pero quienes estuvieron detrás de esto, pues son gente que les sabe, ¿ok? Y siendo honestos, sí me achico palé machín, por lo que si alguno de ustedes podría ayudarme o conocer a alguien que pueda, amaría que me lo hicieran saber a través de mi cuenta de Instagram, que es el lugar más seguro para comunicarme con ustedes actualmente. Y les repito, no caigan en canales falsos, aquí no hacemos sorteos, más que nada porque no hay presupuesto para hacerlos. Pero si gustan el mes que viene, podemos sortear. Solo déjenme pensar en algo que no esté tan caro. Un kilo de aguacate. Sí, eso es. El sorteo de un kilo de aguacate de Cinema Ibis de marzo. Un clásico. Si quieren ver más de mi trabajo en la universidad, los invito a suscribirse a mi canal secundario, que es donde publico parte de lo que hago allí. Espero les guste y vean mi progreso con el paso del tiempo. No por ello quiero que piensen que dejaré abandonado al canal, eso nunca, tenemos decenas de videos pendientes, si no me creen, pregúntenle acá a los fans de Evangelion. Pero quizás por los próximos meses los videos tarden un poco más en llegar, o traiga de nuevo el formato de hablar de una peli que esté en cine sin spoilers para no dejarlo sin contenido por tanto tiempo. En fin, gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias a la raza de Patreon, sin ustedes esto no sería posible. Yo me despido, mi nombre es Izby Oniran, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!